Muy estimados amigos, Salve María, les saluda el Padre Mauricio Galarza, de los heraldos del Evangelio Caballeros de la Virgen. Citamos nuevamente un ejemplo que nos da el Padre Cipriano Monserrat en su Ejemplario Catequístico. Él nos narra así esta historia. Nací en Marruecos, de padres judíos. Me dediqué al boxeo. Viajé por Europa y América. Luego ingresé a la Legión Extranjera. En un sangriento combate de la Guerra de Liberación Española, cayó herido junto a mí un joven voluntario de 19 años. Comprendiendo que su estado era gravísimo, empezó a pedir un crucifijo, al tiempo que iba desangrándose. Yo, que era judío, hice una cruz con dos ramas y la coloqué en las manos del herido. Este la besó con gran fervor, la miró despacio a esta cruz, se la puso encima del pecho y expiró dulcemente. Esta escena se me grabó en el alma y comencé a pensar que había de ser verdadera una religión que infunda tanto valor a los hombres, una religión que, en presencia de la muerte, les movía a los cristianos a besar la cruz de Dios. Y busqué al capellán. Le pedí que me instruyera en la religión cristiana y recibí de sus manos el santo bautismo. Ahora soy católico gracias a un muchacho español que supo morir como católico. Es exactamente lo que dice aquel dicho latino, a tal vida, tal muerte, tal isbita, finicita. Así como se vivió, se murió. Este joven combatiente español, que no digamos que haya tenido una vida santa, pero que llevaba la fe en su corazón. A tal punto, tan ferviente, que en el momento en que iba a expirar, él no se estaba preocupando de si le va a venir a ver la ambulancia o le va a venir a ver el médico o si tiene que cerrar un negocio todavía preocupado de las cosas del mundo. No, no, no. Él viéndose ya frente a la muerte, él pidió que se le trajera una cruz, la besó y murió. Eso es morir verdaderamente como católico. ¿De qué nos sirve el mundo si vamos a perder nuestra alma? Nos dice la Sagrada Escritura, nos dice nuestro Jesucristo. Nosotros en esta vida debemos vivir cada día como católicos con el pensamiento de que cada día fuese el último. Así muchos santos vivieron y expiraron. Pensaban que cada día era el último de su vida. Así debemos nosotros salir a trabajar, debemos llegar a la casa para comer, para ir a dormir, para jugar inclusive con ese pensamiento. Tal vez este sea el último día de mi vida, quién sabe. Por eso debo estar siempre preparado. Encomendémonos siempre a la Santísima Virgen, Madre de Dios, en la cual podemos esperar todo auxilio y todo socorro. Por esa razón no nos olvidemos, Santo Rosario Diario. El Ave María nos dice, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. Amén. Vamos con esta meditación a culminar con la bendición final. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. O clemente, o piadosa, o dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Muy buenas noches con María. Salve María.